Tenemos en lo que son participaciones y aportaciones y convenios federales de 2.300 millones, que es lo que tenemos como ley de ingresos. Ya nos han ministrado 1.283, llevamos un 46% de avance en este proceso. En caso del tema del predial, la ley de ingresos nos marca 344.8 millones de pesos. Ya llevamos 340.99 millones. Ya prácticamente está cubierta la meta de este año. Los padres son muy cumplidores, la gente de Aguascalientes. Llevamos 244.000 contribuyentes que han pagado y han cumplido el tiempo y forma con el predial. A este mismo periodo, en el año pasado, llevamos 273, es decir, llevamos 70 millones más recaudados con pagados contra el año pasado y fueron 262 contra Acero Santos. En el caso del ISABI, nosotros tenemos una ley de ingresos de 120 millones, 236 millones. Llevamos 120 millones ya recaudados. Vamos al 51% de cumplimiento en la meta.